Hola clase, hoy seguiremos trabajando con encaje y proporción. Ya vimos cómo poder encajar un solo objeto. Ahora vamos a seguir aplicando ese método sobre dos. Vamos a complicarlo un poquito más. Si queréis ver el resultado del ejercicio de hoy, quedaros hasta el final de la clase. Hoy vamos a seguir hablando sobre el encaje, pero esta vez vamos a complicarlo un poquito más, porque anteriormente trabajamos con un solo objeto, pero ahora vamos a trabajar con dos. ¿Cuál será esa principal diferencia? Pues que tendremos que imaginarnos que tendremos un solo objeto. Si vemos el contorno sería algo parecido a esto. Tenemos que separar esa relación entre nuestro vaso y nuestra jarra para ver un solo volumen que vamos a encajar teniendo en cuenta esos puntos exteriores, como la parte superior del asa, la parte superior del vaso, la parte inferior de nuestro vaso por la parte baja, y si subimos esa parte superior de la jarra. ¿Cómo vamos a plantearlo? Pues de una manera ordenada, simplificada. Esa geometrización que nos dice el encaje, por lógica, como tenemos un objeto mayor, vamos a dibujarlo primero para dejar espacio para ese objeto que tiene justo al lado. De tal manera que cuando pongamos su alto, que sería esta distancia de aquí, pues tendremos que tener en cuenta, ya que lo vamos a ver como un solo objeto, que la parte baja sería esta de aquí. Cuando lo comparamos con el ancho, vemos que prácticamente es la mitad. El ancho de la composición, si la comparamos con el alto, y cogemos su ancho, como hemos dicho antes, lo comprendería prácticamente dos veces con respecto a su alto. Aproximadamente. Casi, casi, casi. Es un poquito menos ancho que la mitad. También sería muy útil buscar el centro de la composición, que en esta ocasión tenemos la suerte que sería la línea maestra o eje de simetría de nuestro objeto principal, que es por el que vamos a empezar. Vamos a ir de lo más grande para lo más pequeño y vamos a comenzar con esa línea maestra que está prácticamente en el centro de nuestra composición. Nosotros decidiremos si la queremos ladear o si la queremos mantener, como va a ser el caso. Para eso, primero vamos a buscar el centro de nuestro papel, trasladando distancias a ojo de buen cubero, con ayuda de la aguja. Cuando la tengamos, la trasladamos. Esa relación alto-ancho va a ser fundamental y vamos a utilizar esa línea maestra o ese eje de simetría para utilizar nuestro único momento de libertad. Somos nosotros los que vamos a decidir qué alto tiene nuestro objeto principal, si lo queremos subir o si lo queremos bajar. Teniendo en cuenta que ese objeto, primero vamos a determinarlo como la unión de dos. Vamos a determinar esa relación que nos dijo la aguja, que prácticamente era igual que la mitad, para dar un tamaño, el que nosotros queremos, nuestro único momento de libertad, el cual luego me va a determinar que esa relación existente del alto por el ancho, todos los demás datos van a tener que estar relacionados. Pero ese primer momento, yo decido si quiero mi composición así, más chiquitita, más grande, no lo recomiendo, ya que su relación de aspecto de ese encuadre era la mitad. Aproximadamente esa mitad es el rectángulo donde vamos a ubicar a nuestros dos objetos, sabiendo que van a quedar dentro de esta primera distancia. Dentro de ese alto que le hemos dado, tenemos que determinar el alto de la jarra. También podemos decidir si queremos la jarra más a la izquierda o más a la derecha, pero personalmente creo que va a funcionar muy bien justo con el centro. Va a compensar el asa con el vaso y nos quedará una composición muy centrada. Pero, ¿qué tamaño tiene que tener esa jarra? Porque este es el alto de la composición con el vaso. No lo olvidéis que estamos viendo un solo objeto donde tenemos dos, pero como utilizamos ese concepto de lo general a lo particular, vamos a centrarnos en el objeto más grande y vamos a determinar dónde empieza esa distancia que nos va a determinar la altura de la jarra, que ahora sí la vamos a mirar de esa manera particular. Si nos damos cuenta, es un poquito más hacia arriba. Por eso vamos a seguir con nuestra jarra y vamos a determinar su tamaño y básicamente tenemos que saber cuánto sería esta distancia. Este cachito de aquí es la distancia que nos da la profundidad con respecto al vaso. Pues podríamos ver, por ejemplo, cuántas veces entra con respecto a la altura general. Podríamos ir contando cuántas veces entra o bien quitárselo a ojo de buen cubero. Ya sabemos, aproximadamente sería una cosa así. Si queremos ver cuántas veces entra, pues haríamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Si dividimos en ocho partes esta distancia, sólo una sería la que tenemos que quitarle. O lo que es lo mismo, en vez de dividir en ocho, vamos a dividir en cuatro esta, que nos resulta mucho más cómodo. Dividimos la mitad en cuatro partes y ya tenemos la altura de nuestra jarra. Como estamos trabajando con la jarra, ya tenemos su altura, pues si seguimos trabajando de lo general a lo particular, necesitaríamos su ancho. Y cuando queremos un dato, como ya sabemos, lo cogemos con el ojo cerrado, con el brazo extendido, cogería esta distancia. Y la comparo, pues con su alto, con el otro dato que tenemos. Cuántas veces va a entrar su ancho, con respecto a su alto. Sería una y dos. Cuando nos salen medidas redondas, son las mejores, porque tienen menos margen de error. Es ligeramente más pequeña, no es redonda, pero es ligeramente más pequeña. Pues, busco la mitad de mi jarra, porque esta es la mitad de la composición. Hay que rectificar tantas veces como sea necesario. Y esa distancia es la que voy a trasladar para conseguir su ancho. Es esa relación que estamos trabajando. Esa relación existente de su alto por su ancho, pues es esta. Este sería su ancho y este sería su alto. Pero para seguir simplificando, para que me salga esa forma geométrica, tengo su ancho mayor, pues ahora voy a su ancho menor. Y una vez más, cuando quiero algo, lo cojo, visualmente hablando, y vamos a ver cuántas veces entraría esa distancia con respecto a su altura. Una vez más. Una. Que coincide con el vaso. Dos. Tres. Y falta un pedacito. Si yo dividiera esta distancia en tres partes, menos ligeramente más pequeñas, como ahora, tendría ese ancho. Esa información útil, corroboramos simetría, me determinaría el ancho menor de la jarra. Y de esa manera, por la intersección, sin apretar porque probablemente vamos a rectificarla, tendríamos esa proporción. Estas son líneas de aproximación. Si luego las tenemos que variar, lógicamente las variaremos. Pero tenemos acotado esa proporción general del objeto que estamos trabajando. Podríamos seguir, ahora sí, haciéndole detalles como el asa, corroborando las inclinaciones, determinando qué distancia es donde la jarra llena y cuántas veces entra con respecto a su altura o con respecto a su ancho. Por eso, conocer, observar y buscar esas relaciones útiles que nos van a servir para comprender esa proporción, para trasladar todo lo que ocurre aquí a nuestro papel. Vamos a ver esas relaciones que se crean entre los dos objetos. Ya tenemos los datos del objeto mayor, pero ahora vamos a ver cómo relacionarlos con el objeto menor, que en este caso es nuestro vaso. Pues cuando quiero una distancia, la cojo, veo que es más ancho que alto, por lo tanto, cogería primero su alto como el dato que estoy buscando. Y lo comparo con lo que ya tengo. Por ejemplo, cuántas veces entra con respecto a la altura o cuánto se aproxima a su mitad. Una, dos, y medio, y menos. Una, dos, y medio. Si yo divido esto en dos partes y media, una de ellas será la altura del vaso. Eso es lo que deducimos de esa distancia. Borramos todas las que no necesitamos para no confundirnos con ellas. Dividimos en esas dos partes y media, lo más parecido posible, que será el alto de nuestro vaso. Hemos relacionado ese alto, esa proporción del vaso, con respecto al objeto mayor, a la jarra. Son líneas de aproximación, como habéis visto, si necesito hacerlo ligeramente más chico o ligeramente más grande. Recordad que la caja principal estaba aquí, por lo tanto, el extremo del vaso debe de tocar por aquí. De la misma manera que la jarra no puede pasar de aquí, porque su asa tocaría aproximadamente por aquí. Si tenemos que rectificar alguno de los elementos, como son pocas líneas, porque estamos simplificando, borraremos y las trasladaremos. Recordamos que la base del vaso tocaría por aquí, por lo tanto, nuestro vaso quedaría acotado por la derecha y en su base. Solucionadamente su línea maestra caería por aquí. Vamos a determinar ahora exactamente cuando tengamos su ancho, que es el que vamos a mirar, ya nos dirá dónde está su mitad, dónde está su línea maestra. Comparando su alto por su ancho, vemos que es ligeramente menor, aproximadamente el ancho en comparación con el alto, casi casi quiere llegar a este borde. Tenemos que quitarle en proporción tal que así. Su alto menos este pedacito, que lo podemos hacer a ojo perfectamente porque son medidas aproximadas, nos toca con el eje de simetría. Si vemos esa línea maestra, ese eje de simetría de la jarra, vemos cómo está tocando, en este caso hemos tenido suerte, porque son medidas limpias. Sabemos que este va a ser el ancho del vaso. ¿Qué es lo que estamos estudiando? La proporción, esa relación existente del alto por el ancho. ¿Cómo simplificar? Afectos prácticos tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8 líneas, que son las que me permite este método. Antes de nada, tendré que cuestionarlas, tendré que moverlas, tendré que poner en duda si tengo que mover ligeramente los objetos a la derecha o a la izquierda, si se abren más, si se abren menos, pero tengo que trabajar siempre con esta simplificación. No necesito hacer detalles que solamente van a servir para confundirnos. Con estas líneas tenemos más que suficiente para estudiar esa geometrización y simplificación. Esa será la clave. Yo voy a ir variando esas pocas líneas, vamos a moverlas, repitiendo esa búsqueda, esas medidas que estamos trabajando, y cuando esté seguro, ya dibujaré ese objeto. Pero primero, vamos a poner en duda, vamos a moverlas hasta que estemos totalmente conformes con ese encaje, con esa simplificación geométrica. Bien, ya tenemos esas primeras líneas, esas 8 líneas que nos están acotando la forma. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Pues cuestionarlas. Tenemos que pensar que tenemos que hacer alguna rectificación, ya que estas líneas se llaman líneas de aproximación, por eso no hemos apretado cuando las hemos hecho, porque las tenemos que rectificar. Y cuando planteamos el asa, pues nos saldría de la caja, visualmente quedaría ligeramente ladeada para acá. ¿Qué tendría que hacer? ¿Conformarme con ese fallo o rectificar esas 8 líneas? Pues claramente rectificar esas 8 líneas, por eso son líneas de aproximación. Vamos a mover esa línea maestra, esa pequeña distancia, que nos va a rectificar toda la composición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como hemos visto, se ha rectificado, se ha desplazado hacia el lado derecho, se ha movido todo el eje de simetría con todas esas 8 líneas que teníamos al principio. y también hemos reducido ese tamaño que era demasiado grande para que entrara el asa dentro de esa primera caja, esa primera relación de aspecto. Lo que estamos viendo ahora es que hemos suavizado, hemos hecho líneas más complejas dentro de esa simplificación donde tenemos una circunferencia, hemos geometrizado dibujando un cubo en perspectiva y ya que tenemos esa proporción más correcta, ahora sí vamos a ir dibujando y vamos a ir detallando todos esos detalles, esas pequeñas curvas o esas rectificaciones de forma para llegar a la forma definitiva que hemos conseguido, como hemos visto, simplificando con ocho líneas y poco a poco hemos ido rectificándolas. Esa rectificación es fundamental, no hacemos el método a la primera, sino nos aproximamos a esa proporción y la rectificamos. Esa rectificación es fundamental, creedme cuando lo digo. Si no la rectificamos, no la mejoramos. Venga, vamos a su última clase. 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 cada vez que nos hemos percatado de algún pequeño fallo. Los fallos en dibujo suelen ser muy reducidos. Dos centímetros es un fallo abismal dentro de nuestro plano porque no movemos en cotas muy pequeñas de fallo. Por lo tanto, simplificar y rectificar va a ser algo fundamental del método. Este ha sido el resultado del ejercicio de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!